con cómo puedo alcanzar una vida mejor necesito que sean más específicos con esos señores olímpicos ya previamente hablamos sobre la tarjeta éxito sobre la tarjeta carulla ya hablamos hasta sobre la tarjeta al costo todas estas tarjetas de almacenes o supermercados que no tienen a ser las mejores y por ahí uno de los vídeos que se ha vuelto el más solicitado luego de hablar de estas tarjetas que mencioné anteriormente es el de la tarjeta olímpica bueno ese es la emisora pero la tarjeta olímpica todos los vídeos que mencioné anteriormente hacen parte de nuestra serie lo que no te dicen los bancos si no la conocen pueden hacer clic por acá de pronto el vídeo que ustedes quieran ya está ahí si no lo está déjenme en los comentarios simón deberías hablar sobre la tarjeta tal o sobre la cuenta de oros tal y con gusto entraremos a revisarlo en un futuro esta tarjeta es en alianza con el banco ser finanza entonces en el día de hoy vamos a hacer lo que el banco ser finanza no te dice sobre su tarjeta olímpica creo que hay dos entonces vamos a revisar la información porque la verdad no tengo ni idea como siempre aquí es donde vemos todo vemos si es una buena o mala tarjeta y recuerden que nada de lo que digo acá es asesoría financiera todo es netamente mi opinión por favor infórmense bien antes de solicitar cualquier producto financiero de crédito lo que sea muchas gracias un agradecimiento muy especial a john ms que me colaboró a través de telegram para este vídeo a partir de ahora dependiendo del vídeo que vayamos a hacer voy a solicitar a través de nuestro grupo de telegram al cual se pueden unir completamente gratis haciendo clic en el link de la descripción voy a solicitarles ayuda a ustedes que me compartan su experiencia o que me lleven a encontrar la información en este caso gracias a john puede encontrar toda la información para hacer este vídeo primero vamos a ver la información que hay directo desde la página de olímpica como supermercado luego vemos la que hay directamente desde el banco para ver si es igual para ver si algo cambia por cierto para quien no esté enterado estamos haciendo un concurso porque llegamos a los 10 mil suscriptores si quieren participar o enterarse sobre cómo participar en el concurso pueden hacer clic acá para ir al vídeo donde anunciamos eso ahora si entremos esta es la página inicial el landing page de la tarjeta olímpica llévala siempre contigo siempre siempre llévala siempre para que todos tus momentos los vivas al máximo no sé por qué pero bueno la tarjeta olímpica te ofrece descuentos y ofertas permanentes en todas las tiendas sao super tiendas olímpicas del país y establecimientos aliados a nivel nacional yo creo que esto debe servir mucho como sobre todo por fuera de bogotá digamos en el eje cafetero en el pacífico tal vez y en la costa creo que es donde visto mucho que compra la gente en en olímpica aquí en bogotá por supuesto hay pero no es como no son como los almacenes prioritarios no te pierdas de nada eso que tanto quieres vivir lo puedes hacer realidad en un instante con la tarjeta que elijas atrévete con tu tarjeta olímpica la tarjeta olímpica es un medio de pago que te permite financiar tus compras y avances en todos los establecimientos olímpica y sao a nivel nacional además de la posibilidad de realizar compras en más de 10 mil establecimientos aliados entonces hay dos como nos dicen acá la tarjeta olímpica y la tarjeta olímpica mastercard ahora vemos cada una individualmente pensamos en ti conoce los beneficios que tienes al llevar contigo tu tarjeta olímpica o olímpica mastercard serán los beneficios los mismos para las dos tarjetas según esto sí mayor acceso más de 10 mil establecimientos aliados donde puedes pagar con la tarjeta o sea no puedo comprar en todo el mundo solo en esos 10 mil establecimientos específicos me imagino que eso debe ser con la olímpica normal con la olímpica mastercard si debe ser más internacional que que tan local pues descuentos y promociones en establecimientos olímpica sao y aliados avances podrás hacer avances en efectivo hasta el 100 por ciento del cupo sin interés a un mes compras diferidas a un mes sin cobro de intereses esto no es un beneficio así deberían funcionar todas las tarjetas pero como ya hemos visto con tarjetas como la semilla de codensa no todas las tarjetas funcionan así pero así deberían funcionar todas las tarjetas pago de facturas para los servicios públicos que se recaudan en los establecimientos olímpica compras en la app los beneficios son como no muy buenos de pronto para alguien que compre mucho en almacenes olímpica quizás pero bueno estás listo para entrar a un mundo solicita la acá bueno ahora vamos a ver cada tarjeta de manera individual a ver la tarjeta olímpica que nos dice esto ya lo leímos esta es la tarjeta olímpica no está como mal el diseño el logo de olímpica no es lo mejor del mundo pero pero tampoco está tenaz no está terrible le doy un 7 de 10 en diseño atrévete con tu tarjeta olímpica te brinda los descuentos donde puedes comprar puede ser utilizada en cualquier establecimiento olímpica y sao encuentra el más cercano a ti y 10 mil establecimientos a nivel nacional esta es la tarjeta que no permite comprar en todas partes o sea uno puede llegar a pagar en algún lado y puede que no la reciban entonces habría que hacer clic por aquí para conocer cuáles son los comercios aliados no voy a ponerme a revisar 10 mil ahorita tranquilos ahora pensamos en ti miércoles de plaza 40% descuento frutas verduras seleccionadas todos los miércoles eso es un muy buen descuento en droguería 20% de descuento en la economía droguería ok o sea no sólo en las droguerías la economía no se puede en la droguería olímpica no se compras diferidas un mes sin interés sábados de electrodomésticos descuentos especiales posibilidad de ferir a 48 cuotas tarjeta adicional gratis te otorgamos totalmente gratis la expedición de una tarjeta adicional como de la amparada esto suena raro pago de servicios públicos avances un montón máximo de avance en efectivo un millón por transacción compras en la mayor acceso el los únicos beneficios y como muy buenos que veo son estos tres pagarla es muy fácil no quiero leer todo esto entonces si quieren pausen para saber cómo se paga y estás listo bla 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 ahora veamos la mastercard mucho más que beneficios ahorra en lo cotidiano y gasta más en lo extraordinario tu tarjeta olímpica mastercard vale más que tu efectivo en tus lugares favoritos tienes beneficios que hacen que tú compras que tus compras rindan mucho más vaya 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 la ponen como si fuera la mejor tarjeta del mundo a ver qué chistoso que tengan esto como un carrusel y que sea lo mismo siempre a vean 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 está la la mastercard tradicional la clásica y la gold a ver la tarjeta olímpica mastercard es un medio de pago que además de beneficios y especiales en todas las tiendas olímpicas y establecimientos salidas del país te brinda la posibilidad de utilizarla en miles de comercios nacionales e internacionales ok y la mastercard gold puedes realizar de forma fácil tus compras diarias y alcanzar una vida mejor como como puedo alcanzar una vida mejor necesito que sean más específicos con esos señores olímpica es el finanza cuenta con una amplia cobertura de seguros y asistencias que te acompañan en tus viajes además podrás recibir muchos beneficios descuentos bla 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 pensamos en ti a ver los descuentos hasta 60 meses este cambio que más mayor acceso más de 10 mil establecimientos aliados o sea en verdad nos fue en todo el mundo si es mastercard no la puede utilizar en básicamente cualquier datáfono eso no lo entiendo se debe poder además acá dice compras internacionales que se difieren a 24 meses entonces si no se siento que deberían que deberían corregir esto quizás a ver atrévete a vivir promociones especiales mastercard global services avances en cajeros promociones y descuentos protección de compras bla 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 estas no suenan tan mal no sé es que todas las tarjetas que no sean franquicias como como la del éxito como esta cualquier tarjeta que no sea franquicia a mí no me suena como muy bien ahora veamos qué promociones tienen disponibles ser súper puntual paga que decía ahí en tus pagos mínimos de tarjeta olímpica bla 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 participa por un bono de 500 mil beneficios exclusivos para ti a ver promociones destacadas del mes hay alguna que otra cosita no está lo máximo a vean 75 mil en tu primera compra no es no hay muchos pero bueno hay cosas lo que no encuentro son las tasas y tarifas deberían deberían tenerlo por acá deberían tenerlo por acá porque eso verdaderamente es lo que más nos interesa a ver cómo se solicita estás muy cerca de ser parte de la familia documento departamento de expedición ciudad expedición fecha de expedición nombres apellidos fecha de nacimiento género estado civil tipo de vivienda nos tienen mucha más información que normalmente uno pone como tres datos como nombre cédula y correo electrónico y ya vean hace que hay que subir el documento acá que hay que subir acá voy a buscar las tasas y tarifas y ya continuamos porque no le encuentro a bueno es que de pronto está es en la página de ser finanza y no de olímpica ya que aquí estamos en la de la olímpica no es la de ser finanza entonces ahora vamos a la página de ser finanza bueno aquí tenemos las tasas para las tarjetas olímpica olímpica mastercard mastercard gold la tasa es la misma 25 59 efectivo anual y 1,92 mes vencido ahí tienen eso ahora las tasas las tarifas perdón las tarifas las tarifas esas estas son las tarifas vigentes al 13 de diciembre de 2021 cuota de manejo mensual 19 mil 950 es carísimo teniendo en cuenta que no es franquiciada comisión de avance en efectivo 8500 avance en cuenta de ahorro del banco de finanzas 5100 expedición por deterioro 0 expedición por robo o pérdida 15 mil estas tarifas aplican también para las tarjetas amparadas también también hay cuota de manejo de 19 mil de la tarjeta amparada debería ser al menos la mitad o cero a ver sobre la mastercard 19 mil 950 aquí tiene más sentido teniendo en cuenta que es franquiciada y que ya hay beneficios por parte de la franquicia los avances todos más o menos lo mismo consulta y retiros en cajero internacional 5500 5500 en el nacional copia de comprobante de pago 33 mil 900 copia de voucher 44 mil la expedición por deterioro 0 por pérdida o robo 15 mil y la mastercard gold 21 mil 900 pesos de cuota de manejo no es exageradamente caro pero es caro teniendo en cuenta que es una tarjeta de supermercado comisión de avances 8500 si más o menos todo esto es lo mismo re expedición aquí cobran 1600 pesos más vaya vaya y bueno ahí ahí lo tienen me parece que son unas tarjetas como bien sencillas como que no ofrecen demasiado y al igual que las del éxito y demás terminan saliendo como costosas habría que ser un súper cliente así súper cliente de la olímpica para que esto sea bueno está definitivamente no es una tarjeta para mí cuéntame lo es para ustedes yo no sé amigos nos vemos a la próxima gracias por ver chao